Música Hola que tal amigos y amigas de youtube Bienvenidos sean a este capitulazo Que es el capitulo final de la historia principal De Horizon Zero Dawn Asi que vamos a ver Podemos hacerlo opcional wey tambien Porque si no el capitulo luego va a ser muy corto Porque tampoco dura tanto eh Como mucho se esperaria Entonces este vamos a ver Visitar ambos lugares defensivos Ah este es Ah pero este es donde debo de descansar Ok Vamos a Visitar ambos lugares Vamos a visitar los lugares Que debemos de revisar Por ejemplo dice revisar los preparativos en el risco Revisar los preparativos en la aguja Ay pendejo Puta madre Yo lo lidero cara de culo Es que es que es que me exalto Disculpe Wey Estas haciendo que de un chingo de vueltas Puta no mames Ah mira Vaya Vamos a bajar el ascensor Si Su madre Hace ratito estuve entrenando un poquito de Con el saco de boxeo wey Y se movieron un poquito las Las este Las vendas wey Y a la madre Estaba un poquito hinchao No se ve ni un culo Se ve Puta se ve blanco así Puro y santo Como yo chingada madre Ayudenme No tengo nada de cable wey Nada No mames Nada A ver como se ve este arco De hecho no me acuerdo como le hacía para tener tanta Tanta munición Porque usaba el otro arco Usaba Uno de esos arcos Que era muy mamalón No me acuerdo cual era La ficha armadura está Bellísima wey La verdad El Horizon Cuando salió Es O sea fue una sorpresa Inmensa Para muchos wey Y uno de ellos yo Porque la verdad Yo no le presté mucha atención al juego Cuando salió Yo decía Pfff Pueblo Pero ahí Ahí me demostró Play que la verdad No es una chingonera para hacer juegos Es una reatota O sea O sea me cayó el hocico De una manera así como de Wey Debo de jugar Esta chingadera Me lo vas a dar gratis No me lo atender Eso es exactamente lo que dijiste Se acabó Se acabó No tienes nada que hacer Tú ve tú Ah mira Si luchara Pero no te preocupes Me encargaré De dejárselo a los otros Nora En la aguja Traje suministros Los Karya me nombraron Intendente honorario Pero no sé qué es Suena impresionante Podría acostumbrarme Dejaremos preparadas armas y medicinas Bajo estos estandartes Búscalos cuando empiece la lucha Eloy Cuando entraste en la montaña La diosa Te dijo lo que Que no es una diosa No era necesario Sé que podemos vencerte Puede ser Puede ser No mames Fiche pesimista de cagada Si lo hubiera visto Con mis propios ojos No lo creería ¿Qué pasa? Con el apagón Que coca Que cocas Que cosa sucede Que suza Que suza Que perro Que perro conmigo wey Los porteros odian a los Karya Pero trabajamos tanto como cualquier ritmo Como cuando estás borracho Con el apagón Que cosa sucede Que cosa sucede Con el apagón Con el apagón Que cosa sucede Que cosa sucede Con el apagón Un borrachito como tú Como tú Que él no entiende Ni la U Ni la U Un borrachito como tú Como tú Yo sé más que tú Un borrachito como tú Como tú Que él no entiende Ni la U Ni la U Un borrachito como tú Como tú Yo sé más que tú Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata Él solito sin querer Un día salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta que salta Y solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca No, 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 estoy muy caro en llover Ya cállelo Ya, güey, por favor La perra, güey No mames, se veía bien cerquita esta chingadera Y vamos a cantar Lero, lalo, lero, leo Yo vengo con cosa buena para mi pueblo Traigo amor ¿Qué pasó? No sé, Eloy Traigo ese sueño No, no te postres A la ungida no le gusta Tampoco le gusta que la llamen ungida ¿Urgida? Ah, no, 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 no Te di mi palabra ¿Y qué te parece Meridian? He visto muchas cosas nuevas desde que te conocí Debería agradecértelo ¿Qué ocurre? ¿Quieres saberlo? De verdad De acuerdo Estoy en una tierra extranjera Y maldita Y defiendo una ciudad impía Como nunca antes he visto De algo que no puedo ni imaginar Y tú Después de lo que ha pasado De lo que has hecho Siento que debo ponerme de rodillas y alabarte Pero sé que no quieres que lo haga No está siendo fácil para ti Gracias por decirles a los Nora Que no se postren Es lo único que me faltaba Nos es muy dura con ellos Si se unieron a esta lucha Es porque la ungida lo pidió ¿Por eso viniste tú? No Yo habría venido Solo para verte una vez más Contra un diablo metálico Porque la diosa dice Porque tú lo dices Creo que la diosa y yo coincidimos en que Nos alegra tenerte aquí A mí también Ok Cuando los humanos no entienden algo Les ponen de nombre Dios O diosa No voy Te van a enojar el directo No, no, no Espérate No, ya Viva el Señor Jesucristo ¿Y esos quiénes son? Se hacen llamar Eloy Volvemos a prepararnos Para un combate Solo que ahora los malos Parecen tener armas mucho mejores ¿A qué nos enfrentamos exactamente? No estoy segura Pero nos enfrentaremos a muchos Cuentan con máquinas Si nos pasan por encima No solamente va a caer Meridian Sino también el mundo entero Eso es Grave Parece que está a nuestra altura ¿Verdad? ¿Dónde se pone la vanguardia? ¡Al frente de la batalla! ¿Y por qué? ¡Hacernos sobre el hierro! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Golpear con un martillo Y acabar con ellos! ¡Claro que sí! ¿Me escuchas? Nadie pasará a la vanguardia Vinimos por Meridian Y vinimos por ti Sé que Erza Estaría orgullosa Solo si ganamos Puta madre a huevo Deben de estar De pesimistas todos No es a la verga la neta Ya no los quiero Ya no los quiero Ya no los quiero Nada A ver ¿De quién es? ¿De dónde se sabrá Se agrae? Ya no los quiero Ya no los quiero Nada El árbol más alto Cacique Sona Estaba voy a quitar Cacique estás Parece incómoda Este no es lugar Para los Nora No es lugar Para mí Lucharé contra El diablo metálico Que nos amenaza Pero mi sitio Está en la tierra sagrada Aquí la maldad Me punza Como una punta de flecha Siento ponerte En esta situación No lo sientas Esto llegará a su fin Mi lanza Mi palabra ¿Sabes qué? No hubieras venido Wea Al chino Está la erga Con todo respeto A ti tus pendejadas Oigan Y si me mato Llegaré más rápido A ver ¿Cuánto Cuánto de putazo De aquí hasta acá? ¡Ah! ¡Sí aguanta! No aguanta No mames Era del otro lado Un pendejo ¿Por qué me bajan La salud O la salud De las hierbas? No entiendo Foco rojo Se está muriendo Ayúdenla Ayúdenla ¿Sabes? A veces Siento que me reo Como chichelando ¿Por qué quieren matar Al rey Sol? ¿Acaso los Oceram Necesitan un motivo Para hacer algo? Todos tenemos Nuestro lugar En el orden De las cosas Ya no los quiero Ok Petra Mira aquí está Petra A ver Está bien chingona Esta madre Ahí te la dejo Ahí te pon Descansaron Antes de la otra Final Entonces ¿Para qué madres Me regresé aquí güey? Todavía me lo embarcaban Como misión Intentarán engañar Apenas Cállate Y el guardate ¿Estás bien? No güey H es una mamada ¿Yo qué le hice Esa picha malapaca? Cállenlo Hemos perdido Muchas patrullas Pasando el valle Tenemos orden Tenemos perdido Muchas patrullas Pasando el valle Estoy despierto Y alerta Estás hablando De orden Y yo de vida A ver A ver ¿Qué tal nos va? En la batalla Final Vamos a hacerles así Matres Y luego Lo vamos a hacer así Pocos Y otra vez así Matres Y luego así Huevos Y luego así Huerja Ah Su dame Ah perdón Ya 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 perdón Estás entrando en el sentamiento Meridian Como que pasa Como que pasa lo mismo Del Outlast Empiezan a pinches palaciar Y todos de No No de nuevo Quítate 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 ¿Puedes escuchar? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué es aquí piche? Depravado Somos depravados A descansar A ser más preparativos A descansar antes de la botella Sin vuelta atrás Vamos a dormir amigos Y vamos a partir Lo que se viene denominando Y llamando Coloquialmente como Culos 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 Cómo podías conciliar el sueño Con esta presión Elizabeth ¿Cómo lo hiciste Cuando Perdiste a tu familia Rust Silence ¿Estás ahí? No debería buscar consejo En los fantasmas La sombra que se cierne Muy cabrón La sombra que se cierne Muy cabrón Señora Recibimos señales Del oeste El rey Sol Abbas Te espera en el Templo del Sol ¿Qué hago? Hasta le dicen Señora A mí me dice Pobre pendejo Injusto Injusto Hogueras me parece Reúnen tropas Para la larga marcha Hasta las puertas De la ciudad Eso no es humo De madera Entonces ¿Qué es? El fin O el comienzo Del fin O el comienzo O el comienzo MAPIS Los portadores De muerte De los que hablabas A las armas A las armas Ahora Por el sol Hagan lo que les dicen Listo para atacar Prepárense Para disparar ¿Podrán contenerlos Las armas? Estamos a punto De verlo ¡No! ¡Hilis! ¡No! Regrupen a la vanguardia Y envíen refuerzo ¡Hilis! ¡No! Necesitamos esas armas ¡Él acabará contigo! ¡Esta vez no! Tú ya me has pasado Deberías haber luchado Deberías haber luchado conmigo En el anillo del sol ¿Por qué luchas? ¿Sabes que no me vas a poder derrotar ¿Verdad, Cerda? Oye, no mames ¿Cómo explota? ¿Por qué? El fin es inelible ¡Ah! ¡Ah! ¡Horale, vas! ¡Horale, vas! ¡Horale, vas! ¡Horale! ¡Horale! ¡Horale, vas! ¡Horale, vas! ¡Horale, vas! Mi debilidad es que Le parto culo Es muy fuerte ¡Horale, puta! El rojo debe tener la idea para purificarla No Debo mantener la distancia Si los portadores siguen disparando el puente caerá ¿Quién chingados me dio? Oye, puta Ese sí le tuvo que haber dado a la cabeza o al jue... No, no, no Es que de verdad se maman y se vuelven a mamar ¡Ay, no mames! ¿Neta puedo bloquear las fechas? Es una mamada Este güey le hubiera puesto super marana chingado Pero mi fe en Cristo lo es más Es una mamada la que da Pero no hay pedo no hay pedo esas madres no hacen nada no hacen nada ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Quién eres tú frente al terror del sol? Te dije, güey, te dije puerca Soy elegido, esto no tenía que pasar Estás acabado, ahora, trazades La sombra enterrada me salvará No puedo ¡Ey! Yo me estaba muriendo Esas son mamadas, ¿eh? ¿Vieron cómo estaba de bugeada la pinche? Ay, güey Casi la cago ¿Dónde me necesitan? ¿Quién fue la puta? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Rápido, rápido ¿Quién está? Defender, es que no veo Ya lo vi No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo suelte wey Aquí viene, vámonos No, 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 no ¿Qué pedo? ¿Sí, no? ¿Vienen más? ¿Dónde? ¿Dónde? Ok Estoy descarado yo Está arriba Ahí sube No Oye, no mames Pero suéltalo Puta madre Me está disparando No, 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 no No, 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 no Rápases ¡Gracias! 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 ¿Esa madre qué es? Es un tormenta ¡No mames! ¡Rápido! ¡Oye, no mames! ¡Qué poca puta madre a la chica! No, 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 no. Me estoy imputando, me estoy poniéndole el dios. A través, a través, ¿verdad? Sí, acá. ¡Huevo, que otra puta vez! ¡A la perja! ¡Oye, no seas mamón, mierda! ¡Huevo, que otra puta! ¡Huevo, que otra puta! ¡Mames! Eche pájaro, que cagada. Ya sé que está muerto, joder. ¡Gamas del perro, joder! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¿Qué haces, estúpido? ¿Por qué te vas? ¡Ven! Y se ve, no, es que cada quien debe de estar, ¿eh? En la base. ¿Se desprendió? Sí, no, no, se va. Ok. Ok. Nada pues. Y ese fue el fin de AVE. Espero que les haya gustado, les haya divertido. ¿Qué eres, amadre? No me acuerdo. Está horrible. ¡Hiloy! ¡Hiloy! ¿Qué? ¡Hiloy! ¿Qué quieres? ¡Teth! Por la madre, estás viva. Creí que te habían matado. ¿Y los demás están...? No, no. Heridos, pero la mayoría siguen vivos. Las máquinas atacaron y después siguieron adelante. Marcharon rumbo a la aguja, arrastraban esa cosa con ellos. Cuida de los otros, Ted. Tengo que irme. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Me dejaron sin un huevo y la mitad... La mitad... La mitad de otro. Entonces, chingada madre. ¡Oh, no! Debo continuar. Mira, Suti ¿Alguien se acuerda quién es Suti? Yo no me acuerdo, güey Está horrible, ok Mi puerta aún no se ha agotado Malditas máquinas, responderé a su desafío Y aquí voy yo Te van a partir la madre, hija Mejor Ninguna Se muere, ¿no? Ahí está la aguja, güey No lleva mi traje, qué mamadas Hades está transmitiendo Êx ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En serio? ¿Cómo lo supusiste? Debe ser... ¡Cuando quieras subir! ¡Cuando quieras subir! ¡Yo me espero! ¡Órale! ¡Tengo que seguir! ¡Sigue adelante! Sabía que no iba a ser fácil Así que nada te poderás hacer Es que salto, cabrón ¡Aaah! Es para acá arriba Perdón por ese grito Tamar O'Neil Pero... No me di cuenta para dónde iba ¡Están vivos! ¡Es Aloy! Bueno, es la prueba Pensamos que te habías caído en el risco No, el risco cayó sobre mí No queda mucho tiempo Debo enfrentarme a Hades Pero no sola Es mi lucha No puedo pedirles que me acompañen Y vamos de camino a la cima, ¿no? Cierto El diablo metálico debe caer Es mi última oportunidad Es mi última oportunidad Para abastecerme Agarra todo, cabrón Ey, este... Zona, dame diez mil varos Eso también me hace falta Te lo juro Te lo juro, Zona Zona, güey Sal, amigos Vamos a darle ¿A quién? Pues a Hades, hijo de tu chingada madre ¿Cómo que a quién? Ahora sí, a Hades Te va a cargar la super pinche perra perra Chinga La llegada de la entidad Ya estaba prevista La entidad no detendrá la transmisión Por el contrario Los cálculos son precisos La presencia de la entidad es más que conocida ¡Vamos! ¡Cripe! ¡Muja un gran objeto! ¡Ah! 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 Atención, traes refuerzos. Acabe primero con ella. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Venlo! ¡Nuevos aliados! ¡No! ¡No dejen que nos superen! ¡No! 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 ¡Piorese a lentilidad! ¡Tienes otra máquina encima! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Era un kit de electrónica para niños, pero conecté los cables a la batería de un auto y a un sistema fotovoltaico, así que la hierba se incendió. Y también lo hizo un gran pino, que llevaba ahí, no sé, tal vez 100 años. Duda, ¿qué edad tenías? Seis. Menos mal que mi madre estaba en casa. Llamó a los bomberos y después me enseñó en el jardín las crías de pájaros muertas. Pues resulta que el pino tenía nidos. Duda, ¿qué sentiste? No lo sé. Yo recuerdo gritar que no me importaba. Y entonces mi madre me tomó la cara con ambas manos y me habló. Duda, ¿y qué dijo? Dijo que tenía que importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Pon tu inteligencia al servicio de algo bueno, al servicio de la vida, no de la muerte. Cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo, Elizabeth, ¿cómo habrías querido que fuera? Supongo que habría querido que fuera... curiosa. Y obstinada, imparable incluso. Pero con suficiente compasión para... curar el mundo. Solo un poquito. En fin, eso es todo por ahora, Gaya. Es hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana. Amigos y amigas. Hemos terminado este primer Horizon Zero Dawn. La parte de historia. Falta todavía el DLC que también acabamos de jugar. ¡Guau, amigos! ¡Guau, amigos! Un juegazo. No le explico la palabra. Un juegazo. Es magnífico de pieza a cabeza. O sea... Yo ya lo he jugado y me sigue asombrando, güey. Lo bien que se ve. Lo bonito. Así, claro, te saca... Ustedes ya saben que yo me enojo con todo. Más que nada. Pero disfruto el juego al máximo. Cuando no disfruto el juego es cuando, por ejemplo, en Gears pasan muchas pendejadas y que no viene más. Pero bueno, eso ya es bueno. Pero este juego es muy bonito. Tiene desafíos muy chidos. Personajes muy memorables. Una historia como tal que te deja pensando muchas cosas. Y la verdad es algo muy, muy bueno. O sea... Amigos, yo se los digo y se los vuelvo a decir. ¡Juéguenlo! Si no lo han jugado, ¡Juéguenlo! Está muy chingón. Este es este, como una post-credit. ¿Cuánto tiempo tardó en salir la segunda parte? ¿Alguien sabe? No me acuerdo. No me acuerdo cuándo tardó en salir. ¿Ese salió en 2016? ¿Sí, no? ¿En 2017? No sé. Hola, viejo amigo. ¿Te acuerdas de mí? Tenemos que discutir muchas cosas. Muchas que jamás revelaste. Tus amos, por ejemplo. Los que enviaron la señal que te despertó. ¿No crees que... El conocimiento tiene sus recompensas? Bien. Ahí tiene que comenzar. Vean esa pinche maquinota. Esa es una maquinota, güey. ¡Dios! ¡Es una escara! Pero bueno, amigos. Muchas gracias de nuevo por acompañarme en esta aventura. La verdad, juegazo. No lo has jugado. Juégalo. No he jugado yo la segunda parte, pero al menos yo te puedo decir que la primera es una maravilla. A mí me ha gustado mucho y yo espero que si le das la oportunidad, a ti también. Ya saben que yo opino con sinceridad de todos los videojuegos, sean de Switch, de Xbox, de Play. Yo intento ser muy justos con la opinión. Hay juegos que no me han gustado, hay juegos que sí, pero cada quien no. ¡Felicidades por derrotar a Hades y proteger el sueño de Gaia de un planeta renacido! Restableciste el mundo al estado previo a la sombra que se cierne, momentos antes de la batalla final por Meridia. Conservarás todo el botín y la experiencia obtenidas durante tu partida completada. Además, desbloqueaste nueva partida Plus, que te ofrece la opción de jugar de nuevo desde el principio con todo el botín y las habilidades acumuladas durante esta partida. Se creó una nueva partida más en una partida guardada con tu inventario y habilidades actuales. Para jugar a este modo, elige la opción nueva partida en el menú principal. También puedes crear nuevas partidas guardadas en el menú de Poxua del juego. Gracias por jugar. El equipo de Horizon. Chingón, güey. Chingón, no, no, no. Es hermoso, güey. El juego... Tiene eso que, la neta... Tiene ese toque, en donde la verdad sabes perfectamente que esto es una cosa fantástica. Fantástica. Pero bueno amigos, muchas gracias, les agradezco bastante. Recuerden que el DLC también lo vamos a estar subiendo, entonces no se lo vayan a perder. Recuerda que si tengo la posibilidad, si los rumores son ciertos, también estaremos trayendo... Sí, perdón. Trayendo la segunda parte de Horizon Zero Dawn, que es Horizon Forbidden West. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Recuerda que vamos a estar subiendo diferentes campañas al canal. Chécalas. Ahí puedes dedicar en la lista de reproducción todas las campañas que hemos jugado desde hace casi más de un año. O sea, ya casi dos años. Entonces amigos, cuídense mucho. Un beso. Los quiero. Adiós.